Me cagaron, yo lo vengiero todo. Yo González también, pero yo una vez lo caí a González. Le dije que me presentaron un libro. Hace 12 años, y entre las múltiples artes que maneja Horacio, maneja el arte de la venganza. Y sabe que como tal, la venganza es un plato que se come frío. 12 años, pero paciente. Bueno, en efecto, a esta altura sí vamos a reiterar uno de los conceptos que ya se escucharon, a diferir levemente con otros. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido? Es el famoso comienzo del ensayo de Hannah Arendt, que es el totalitario. En algún momento parece, por su tensión finalista y a veces devastadora, por sus tramos de dramática sin ventiluz, que redacciones cautivas se lanzaba a otra escritura al límite para tratar de responder, de acercar otro retazo de respuesta a ese interrogante sobre la última dictadura militar que oscila en alto como un látigo sobre nuestras prácticas intelectuales, creativas y con ellas, y sobre todo políticas. Esa pregunta vascula como una laceración de redacciones cautivas. Y no está de vuelta al lector desde una reflexión abstracta, sino de una manera plenamente novelística, diría, de la forma más novelística posible. El intento desgarrado de examinar qué pasó con las subjetividades de los sobrevivientes. Este es intento, creo, con una impronta demostración, más que de demostración, pero la novela no se reduce a eso porque redacciones cautivas piden no ser reducida a un solo plan interpretativo. La interpelación de redacciones cautivas se resiste a los obligatorios colofones y al intento de seducción de la síntesis de solapa, contratapa o gasetilla de prensa, porque se abre temáticamente hacia lo ancho y pide, en línea vertical, excavaciones sucesivas, un arte de topo a la búsqueda de una napa que, de todos modos, será un nuevo interrogante desde este umbral, desde este presente. Podemos decir, redacciones cautivas tienta mundos, problemáticas, que fiscionaliza en torno de la última dictadura militar, la tortura durante la última dictadura militar, los medios de comunicación durante la última dictadura militar, recurren, discurren en torno del lenguaje, pregunta por sus posibilidades y sus trampas y hasta le recrimina su impotencia ante aullidos diversos. Habla, como dije, de la conformación y la disolución de las subjetividades durante o a partir de la última dictadura militar. Habla del martirologio como destino fatal de la política, de la vida intelectual como tragedia, de la angustia de la sobrevivencia en un país agusanado. Y podríamos seguir. Y sin embargo, toda la evolución enunciativa nos deja con hambre como en los tramos de relaciones cautivas donde un hablante se pronuncia con puntos suspensivos, con frases calcomidas que el receptor sobreentiende y al sobreentender completa. Y al sobreentender completa. Cito. Difícil, todo comprobado, situaciones de emergencia, armas en manos de irresponsables, poderes internacionales, destructivos, ellos, inevitable, represión que a veces nosotros, nosotros, muy dura, necesariamente, usted comprenderá manos. Y sigue, pero cierro la cita. Este jadeo casi, casi lamborgineano, se lo puede paragonar a todas las acciones cautivas, paragonar a todas las acciones cautivas. Quiero decir que la lectura pide seguir masticando otras cosas, armando una cadena de sentidos que atraviesa el propio tiempo de la narración y salpica el umbral del presente. Intento, sin embargo, estas aproximaciones, solo algunas de las que se podrían intentar. Con tinta impresa sobre el terror, sobrevuela en redacciones cautivas un cuervo de dos alas, dos periódicos, el heraldo, con máscara de izquierda liberal y creencia, con máscara nacionalista de derecha. Ese despadeo aparente de dos redacciones que manejan una amplitud de modulación donde el país no reducible a los poderes fácticos queda mayormente afuera. En algún momento el narrador lo hace felícito. Nunca se supo de qué cabeza estratégica trastornada había salido a la idea de permitir el contraste fisticio entre dos diarios obedientes, aunque de manera distinta, a los señoríos oscuros que desde los subterráneos de la linfomanía represiva comandaban el país. Este juego y con él las conciencias atormentadas que lo llevan adelante conlleva algo que yo llamaría un arte de referencialidad que maneja Horacio González. González sintetiza referentes hasta pelmazarlos, hasta compactarlos, se puede decir como un reflejo condicionado, acá está inventado el cronista comercial, acá está la opinión, acá está convicción, acá está sobrevolando el origen de la causa de papel prensa. Y puede ser cierto y no, como sucede con muchos personajes interpenetrados, visibles y ocultos, explícitos a veces y otras veces con un valor agregado que lo confunde. Como si finalmente el objeto ficcional fuera captado por una antena enloquecida por sucesos y discursos atroces para decir, para terminar diciendo de una manera estricta sobre la prensa pero abierta a los sucesos históricos y lo cito, cada noticia tiene una orden de captura contra el hombre que la lee. Impresionante condensación de sentido surgido también de ese apelmazamiento de referencias. Me resulta imprescindible remarcarla porque sentí el tirón que siente el pescador ante un pique cuando me tropecé con esta frase, cada noticia tiene una orden de captura contra el hombre que la lee. Me resulta imprescindible decía detenerme en su onda expansiva se trata de una operación que adrede o no atraviesa toda la novela esto es la persistencia de la dictadura y de la ya larga post dictadura. Otro eje muy presente es la naceración de los cuerpos de la tortura la narración de la tortura. Sabemos que escribir sobre esto ha generado opiniones divergentes discursos sobre la imposibilidad de narrar ese límite y escritores que han sostenido que no les parece moral buscarle palabras al tormento físico como si hubiera otra posibilidad de dar cuenta de la atrocidad por afuera del lugar. En todo caso lo que hace González es tomarlo como un lance bravo aceptar escribir al borde del fracaso al borde del lenguaje y confesarse a un desarriego lo cito el horror es indecible un suceso impenetrable que no tiene narración sino al herido final. Están en redacciones cautivas esas y otras aproximaciones a hernarrar la naceración de los cuerpos. Los fonemas aminolientos dice un sentido excluyente dice una experiencia anulatoria dice intentos en la niebla del terror que nos permite concluir es posible abolir o pelearle a la demonología nacional no rompándola silenciándola. Creo que aquí Horacio se danza a indagar hasta dónde puede contar un lenguaje perfurbado por la intimidad del horror. Pero esta lucha por hacer el lenguaje funcional a una denuncia a combinar la operación artística con la práctica política es una de las puntas de la batalla que emprende Horacio González con el lenguaje. El lenguaje es otro de los temas de la novela. La lucha contra su cáncer de Sia Pía y también la búsqueda y la obtención de algunos gramos de placer con la sonoridad una delectación con ciertos fonemas acentuaciones de vocales que evocan el canto político o deportivo popular en dijas festivas que se permiten unas palabras mayormente sombrías nombradoras de trágicos antagonismos renuncias lacerantes y acerados fantasmas nacionales. Entiendo entonces que esta novela es proliferante que podríamos abordar otras intromisiones como las inserciones que aquí se nombraron ensayísticas casi en torno de textos inevitables como el prólogo del Nunca Paz la carta a la Junta Militar Rodolfo Walsh o el perfil de personajes indisimulados como Hugo Ezequiel de Sama Ernesto Sábato pasando por otros con diverso grado de enmascaramiento ficcional. Queda por decir que esta es la segunda incursión novelística al menos en lo público que nos entrega Horacio González las dos tienen un punto en común que es esa mixtura entre el habla y la elaboración de otros planos del lenguaje dos novelas Besar a la Muerta y esta Redacciones Cautivas atravesadas por un chamullo misterioso desde donde parte la narración de una angustia y la pregunta por la posibilidad creo que ese chamullo dramático y misterioso es constitutivo de la personalidad de Horacio González como dialoguista de nuestra cultura que esta novela lo impulsa en una genealogía que conoce mejor que cualquiera de nosotros como un voz anciano como un voz viniesco que ya no pronostica catástrofes terminales entre chirridos industriales astillas del lenguaje y del alma sino que las nombra para decir por otro lado lo cito la ingenuidad real es garantía de compromiso con las grandes quimeras de la historia no hay inocencia ni ingenuidad en esta cita sobre la ingenuidad hay al lado de las grandes catástrofes de la historia reciente una puerta entreabierta que es un quehacer artístico ligado a una política una dimensión artística cruzada por la intención del que en nosotros posibles no se cancele y que los horizontes de emancipación no se ordenen y con esto una conciencia de que es prohibianamente necesario adueñarse de ese pasado a la hora en que los carniceros se ponen máscaras cívicas aproximadamente cívicas para desenfundar sobre el campo democrático y popular apenas lo puedan hacer celebremos al fin esta novela sombría que busca nombrar lo que es más imprescindible nombrar celebremos la circulación entre nosotros de este tejedor de genealogías diversas celebremos una vez más leyendo esta novela el chamullo dramático y misterioso y Horacio González aplausos 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 aplausos